Aquí ha abierto Rey-Dama, me ha defendido la nación grande, voy a hacer un tercio en este flop. La idea es jugar chef behind en el turn, porque esta es una mano de dos barrels, no de tres. El rival me resube, entiendo que con un rango compuesto de faroles, algún que otro siete. Y luego seguramente también podría, algunos jugadores pueden tener también pocket bajas o cosas así. Voy a ir pagando un par de veces. Me hace un tercio en el turn, esto ya suele ser indicativo de que no es un siete su mano y que puede ser una dama, o alguna cosa mal jugada, que no sabe qué hacer con ella. Pero también puede haber trampas de un siete, o sea, no podemos descartarlo tampoco. En este river es de los pocos que me inclino a foldear, completa escaleras, completa colores. Tenía una banana, vamos, épica, la banana que tenía. O sea, una banana seria, ¿eh? O sea, el tío se ha subido un banano, ha dicho, soy el rey de la jungla, y ha dicho, venga, 5-4, para adentro nos vamos. Me lo imagino ahí el tío en la cima de una palmera, macho, cogiendo bananas el cabrón, con ese 5 y ese 4, resubiéndome en el flop. Con sus dos huevazos que tiene el tío. Gracias. 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 Gracias.